Oye, tampoco creas que no intenté hacer nada para recuperar el dinero, hice todo lo que estaba al alcance de mis patas. Águila. Sol. Ya, callo Sol, en tu cara gato idiota. Parece que alguien callo en mi propiedad, creo que tendrás que soltar toda la plata. Entonces, ¿esta es tu carta? No. ¿Y esta? No. ¿Esta? No, pero ahora esto es mío. Con esa cara que puso, espero que hable del dinero. Ya que yo soy un gato inocente y de buenos principios. Por lo menos, invítame un café, ¿no? A ver, ¿dónde quedó la bolita? Maldición. Una vez más. Ja, creo que yo gano. Odio admitirlo, pero tu estrategia del papel es muy buena, bien como lo acordamos, aquí tienes. Perfecto, ahora solo me faltan juntar 999.980 pesos, para regresarle el dinero al idiota de rojo. ¡Hola! Seguro te has preguntado, del por qué los habituales han estado ausentes todo este tiempo. Pero no se preocupen, ya se estarán subiendo videos en estos días. Bueno, adiós.